¡Gracias! 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 ¡Hagat! Y robaba todo lo que hemos metido ¿Para qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Que la banda esta borracha? ¡Gracias! 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 ¡Hola! mire cuatro ¿por qué vamos a caer? ¿por qué? Oye, oye, oye José, José, se sucede clarno, llama a Pedro o a Darío ¡Pedro! Darío, ponelo Levantar la cabeza. Así. Guapa. Yo tengo la botella de agua. Tengo una treza. Claro, de fin no. Sonia. Sonia. Oh, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Es una meca. Y hay un paño. Es una de las espinas que quiero, No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.